La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, admitió a trámite el recurso de reclamación que presentó la Presidencia de la República por la decisión del ministro Alberto Pérez Dayán de conceder a los trabajadores del Banco de México la suspensión que les permite ganar más que el titular del Ejecutivo Federal. El asunto fue turnado a una ministra, quien lo sumará a los presentados por la Cámara de Diputados y el Senado de la República, y decidirá si levanta o mantiene la suspensión que Pérez Dayán otorgó a trabajadores de Bansico para ganar más que el presidente de la República. En días pasados, Julio Serer Ibarra, titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, interpuso dicho recurso tras considerar que el integrante del máximo tribunal del país debió negar la suspensión. Posteriormente, la Corte congeló la reducción de los salarios de los trabajadores del Banco de México contenida en la ley que señala que nadie puede obtener un salario mayor que el del presidente de la República, que es de 108.000 pesos. Se informó que en tanto no se resuelva el asunto, el cual podría ser analizado en marzo próximo, la suspensión que otorgó el ministro Dayana Bansico estará vigente, por lo que los trabajadores pueden obtener hasta 50% más que el salario del presidente, tal y como lo señala la Constitución. El acuerdo emitido, señala que no se pone en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, ni se afecta gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el promovente de la acción, por el contrario, tenó concederse la medida solicitada se afectarían irreparablemente los principios constitucionales que rigen al Banco de México. ¡Gracias!